bueno chicos que tal a ver os cuento básicamente yo tengo mi propia profesión vale yo me dedico a una cosa no cobro de ello muchos os pensáis que cobro de youtube yo no cobro de youtube vale pero básicamente tengo mi profesión que pasa que mi profesión a lo que me dedico yo es a ayudar a la gente vale entonces bueno como lo digo chicos es que es jodido de contar es jodido yo yo pensaba que no pero es jodido de contar bueno chicos básicamente la profesión esta es ayudar a la gente que pasa que me ha llamado hoy mi hermano desde un centro en el que está diciendo que ayudara a un amigo suyo no puedo dar muchas explicaciones yo al amigo suyo no le puedo ayudar tiene esquizofrenia para nadie si yo al amigo suyo le ayudo y a ver como lo digo y al ayudarle siento que que le va a pasar algo o noto que le va a pasar algo yo no podría dormir vale yo no podría dormir chicos entonces es mejor que a esta persona tan cercana a mi no le ayude porque si yo al ayudarle le detecto que le va a pasar cualquier cosa mala chicos yo yo no podría dormir y esto lo hago para que mi hermano lo vea primero mis ayudas son en persona vale y luego por teléfono me puedo ayudarle y para terminar de decir mi ayuda no puedo ayudar a ciertas personas porque si yo ayudo a ciertas personas si le encuentro a esa persona algo que no es correcto que es algo que le va a perjudicar a esa persona el que no duerme por la noche soy yo y si luego encima no pasa o pasa de lo contrario pasa el que se come la cabeza por las noches soy yo chicos Alejandro yo a tu amigo no le puedo ayudar vale no puedo que pasa que si le ayudo al final me termino comiendo la cabeza vale porque puedo encontrar cualquier cosa que no le va puedo encontrar no se sabe prefiero no ayudarle perdóname hermano pero prefiero no ayudarle pues si encuentro cualquier cosa que no le deba eh pues sinceramente no ayudarle para que no para que no para que no para no poder ver nada ni encontrar nada que no que no sea correcto vale yo puedo encontrar las enfermedades pero es que prefiero no encontrarlas vale entonces chicos eh como lo digo amigo lo siento mucho por no ayudarte sé que es mi profesión pero no puedo ayudarte amigo no puedo ayudarte porque me sentiría muy culpable si veo algo o encuentro algo que que es inapropiado vale lo siento mucho amigo pero de verdad no puedo ayudarte así que amigos no puedo ayudar al amigo de mi hermano no puedo no puedo porque podría encontrarle algo inapropiado y me tendría que callar chicos simplemente hacer una explicación breve de porque no puedo ayudar al amigo de mi hermano simplemente porque si le veo algo raro no lo tendría que callar algunos que veréis mis vídeos ya sabréis por donde voy otros no lo sabréis el que lo sepa que se lo calle por favor os lo pido que lo mantenga el secreto y lo voy a mantener el secreto chicos me sabe fatal no ayudarle me sabe fatal pero chicos mi profesión me lo impide me lo impide de verdad de verdad eh osea mi profesión me impide decirle oye te voy a ayudar me lo impide vale así que chicos de verdad muchísimas gracias por la comprensión jbros pasamos un buen día y chicos muchísimas gracias y perdón amigo perdón Alejandro te vas a avisar Alejandro te llevo en el puere vale amigos muchísimas gracias muchísimas gracias por comentarme tenía que contarlo porque si no exploto muchísimas gracias chicos y os llevo en el pecho en todo el pechamento venga chicos muchos besos para todos y para todas nos vemos en el próximo caso y hoy vamos a ver